En nuestra empresa definimos la transformación digital como un cambio que nos permita aumentar la productividad en nuestros procesos incorporando tecnologías nuevas, estas llamadas tecnologías digitales, entre ellas robots de software o bots. Inicialmente implementamos dos bots bastante sencillos como para ir comprobando qué tan fácil, qué tan factible era el desarrollo en estas nuevas plataformas. Un primer trabajo fue alrededor de cargar tipos de cambio en nuestro sistema. Era un bot bastante sencillo que se conectaba a la página del banco central, revisaba los tipos de cambio del día y los cargaba en nuestro sistema SAP de contabilidad. Y un segundo bot desarrollado para desbloquear las claves de los usuarios. Siempre y cuando el usuario tuviera acceso a su email podía enviar un correo indicando cuál era el usuario, digamos, el sistema en el que tenía el acceso bloqueado. Y el bot iba automáticamente a hacer el desbloqueo. La verdad que fueron dos casos bastante interesantes y bastante sencillos que nos dieron como cierta confianza para seguir explorando esto. Y por eso decidimos automatizar un proceso un poco más complejo que tenía que ver con la carga de pedidos de venta de nuestros clientes. Y en esto, con el fin de mejorar nuestro nivel de servicio, entendido como la cantidad de días que nos demorábamos entre que un cliente nos enviaba un pedido y que nosotros éramos capaces de entregarle la mercadería en su comercio. Entonces, esto también buscando un poco que el área comercial pudiera dedicarse a atender pedidos más excepcionales, a hacer ventas cruzadas o ventas incrementales, en lugar de dedicar tiempo a estar ingresando órdenes de compra en el sistema. Porque, bueno, sobre todo con nuestros clientes de retail estamos hablando de volúmenes bastante grandes y que llegan en cualquier momento del día. Y eso muchas veces, digamos, coincidía con que se pasaba el tiempo para la programación de la logística asociada y demás. Y esto muchas veces generaba retrasos de hasta una o dos semanas para completar un pedido. Entonces, este trabajo nos trajo ciertos desafíos. Desafíos, por un lado, organizacionales, tecnológicos y humanos. Desde el lado organizacional, empezar a desarrollar bots requiere tener procesos de negocio bien definidos e idealmente documentados. Nosotros en Arauco teníamos como la idea de que estaba bastante claro el proceso de negocio que estábamos abordando. Ahora, cuando entramos en el detalle nos dimos cuenta que no estaba tan claro, que había muchas cosas que quizá para, digamos, para un humano o para un jefe, para un gerente, estaban bien claras. Pero cuando entramos a tratar de definir eso en el sistema, nos presentaba ciertas complicaciones. También tuvimos que reforzar mucho lo que es la comunicación con las áreas internas, con las áreas de logística, por ejemplo, o de producción. Y también de cara a los clientes que iban a estar impactados. Esto porque, obviamente, si bien tratamos de que los procesos no sufran cambios, siempre hay una posibilidad en el medio. Entonces, nos demandó como que articularamos bien todo lo que era este desarrollo con la parte más organizacional del tema. Y, por último, también requirió un ajuste, tanto en lo que es el nivel como de auditoría o compliance, dado que ahora ya íbamos a tener un sistema ingresando pedidos a nuestro otro sistema, digamos, a nuestro sistema SAP. Y eso ya no iba a ser tan trazable o, en realidad, ponía ciertas variantes a cómo hasta ese momento se auditaban, por ejemplo, los precios que se cargaban para una determinada vez. Desde el punto de vista tecnológico y un poco reforzando los dos puntos anteriores, nos dimos cuenta que las pruebas son bastante complejas, que se deben realizar, por ejemplo, en ambientes productivos. No todo lo podíamos simular en ambientes de testing, como es habitual cuando uno desarrolla un software nuevo. Y esto también generó, digamos, ciertos cambios hacia la interna de las áreas de informática, de seguridad informática, por ejemplo, para dar permisos a cosas que iban a estar siendo realizadas como pruebas y que, en realidad, no eran necesariamente parte de un proceso de negocios productivos. También, un poco, digamos, contradiciendo un poco lo que antes contaba Ángel, no siempre el desempeño del bot supera al del humano, porque acá dependemos también de la velocidad del sistema con el que se está interactuando. Entonces, en nuestro caso, bueno, y también la eficiencia con la que el humano hace la tarea. Entonces, una de nuestras expectativas cuando empezamos con este proyecto era que el bot tuviera en el orden de 10x un aumento de productividad, pero eso no fue tan así, porque al final el sistema que está por debajo, en este caso SAP, tenía ciertas demoras a la hora de cargar las pantallas o de estar cambiando entre una transacción y otra, y eso nos generó que no fuera tan grande ese aumento. Entonces, también eso tuvo que tener un manejo de expectativas, o al final nos puso ese desafío. Por otro lado, también, cambios como bastante mínimos en los sistemas a los que el bot se conecta, implican un cambio en la programación. Esto, sobre todo, cuando hablamos de conectarse a páginas web, que habitualmente se actualizan de manera bastante frecuente. Ya el hecho de que cambien, por ejemplo, un título de un lugar a otro, o que la información venga estructurada de manera distinta, ya implicaba hacer un cambio a nivel del desarrollo del bot. Entonces, eso también nos hizo darnos cuenta que no era solamente tener, digamos, el desarrollo una vez y quedaba listo, sino que también después nos requiría ir ajustando ese bot en el tiempo. Y desde el punto de vista humano, bueno, y también reforzar todo este mensaje que comentaba Ángel, la primera reacción de las personas que estaban involucradas en la carga de pedido fue un miedo a la desvinculación, un cómo esto me va a impactar en mi día a día, y eso requiere una atención especial, específica en esto. En nuestro caso, no buscábamos ese objetivo con la implementación del bot. Entonces, nos fue difícil, digamos, tranquilizarlos y lograr un poco esta participación, pero sí es algo que se pone, digamos, que es lo primero que uno ve cuando empieza a conversar de implementar este tipo de tecnologías. Y en eso mismo, la capacitación es fundamental, porque también el bot genera una nueva forma de hacer las cosas, que igual requiere un apoyo de la gente que hasta ese momento estaba, por ejemplo, ingresando estos pedidos, o la gente que manejaba la logística. O sea, hay que tener cierta adaptación, el bot no es perfecto, siempre puede generar ciertas diferencias y tenemos que estar atendiendo esas diferencias. Entonces, la gente tiene que estar capacitada y preparada para atender estos problemas, estas atenciones que puedan estar surgiendo. Y el último punto es que las personas deben estar dispuestas a tomar tareas de mayor complejidad, reforzando de nuevo lo que antes comentaba Ángel. En nuestro caso, sí, lo que se buscaba era que la mayoría del tiempo dejaran de ingresar pedidos, que es algo bastante básico, y empiecen a tener interacciones con los clientes, por ejemplo, o mejorar sus coordinaciones internas con las otras áreas. Por lo cual, eso requiere que también haya una predisposición a dejar de hacer eso, que antes era bastante fácil y directo, por empezar a conversar más, empezar a tener conversaciones a veces más dificultosas, empezar a buscar puntos medios que hasta ese momento no se ponían en evidencia. Entonces, también eso es un punto bastante importante a tener en cuenta cuando implementamos este tipo de proyectos. respecto como al final de las conclusiones de este trabajo que hemos hecho, en el hoy, nuestra experiencia es que tenemos que poner el foco en la creación de valor. Los robots de software todavía son costosos y solo pueden realizar tareas administrativas bastante básicas. Con los análisis que nosotros hicimos, un ahorro en dotación nos justificaba el costo extra que íbamos a tener tanto en servidores, en licenciamiento, en desarrolladores, para tanto desarrollar la primera versión de los bots como después ir manteniéndolos en el tiempo. Por lo cual, el driver de este tipo de proyectos tiene que estar en la creación de valor, como les comentaba, en poder dar más servicio a nuestros clientes, en poder trabajar, por ejemplo, fuera de hora, y eso permitir integrar estos procesos administrativos que muchas veces, o que lo común es que se realicen en horario hábil de lunes a viernes de 9 a 18, cuando hay otros procesos más operacionales, logísticos, que tienen turnos de 24 horas. Entonces, ese valor ahí de integrar un bot que puede trabajar 24 horas con una cadena logística que ya hoy trabaja 24 horas, es también un valor que vemos y que vamos a seguir explorando para poder eficientizar nuestros procesos. De cara al futuro, también vemos que esto va a tender hacia generar estos bots que aprenden. En el futuro cercano ya vamos a tener mucha mayor integración de lo que son estas tecnologías de Machine Learning y de Computer Vision que permiten que los bots vayan aprendiendo, por ejemplo, que ahora el campo de, no sé, valor del precio o cantidad de producto no está más en este lugar, sino que está un poquito más abajo y el bot va a poder autoajustarse sin necesidad de un humano que esté generando esos ajustes y a su vez va a poder ir haciendo tareas más sofisticadas y eso va a dar, digamos, pie a que se pueda masificar más el uso de esta tecnología. Y entonces eso nos lleva, bueno, cuál es la oportunidad o cuál es la propuesta de valor y también un poco en línea con lo que comentaba Ángel. Hay una oportunidad clara de capacitar a nuestra fuerza laboral. La pandemia, si hay algo que nos demostró, es que cuando las condiciones son propicias, la adopción de la tecnología crece exponencialmente. O sea, hoy mismo estamos teniendo un webinar cuando hace un año esto se hacía de manera presencial. Entonces, lo mismo va a pasar con este tipo de tecnologías. Hay un punto de inflexión en el cual, a mi juicio, estamos parados ahora en este momento en donde esto viene creciendo todavía de una forma, digamos, no tan exponencial como pudiera, pero sí ya se vislumbra en el futuro que vamos a tener muchas más de estas tecnologías repartidas en procesos básicos. Sobre todo, por ejemplo, para abaratar mucho lo que tiene que ver con integración entre distintos sistemas. La mayoría de las empresas trabajan con múltiples sistemas, sistemas que son antiguos y que por ahí son costosos de cambiar. y los bots vienen un poco a reemplazar esa integración entre sistemas que hoy hacían los seres humanos y cada vez vamos a ver más de eso. Por eso, la invitación al final es a que aprovechemos este momento para empezar a reconvertir nuestra fuerza laboral hacia estas nuevas tecnologías y todo esto apalancado en la capacitación, tanto desde lo que es la academia, que creo que tienen un rol preponderante en este, digamos, escenario en el cual nos encontramos hoy en día, como también de lo que son quizás las regulaciones o las mismas iniciativas dentro de las empresas que necesitamos poner sobre la mesa, porque la idea es que esto, digamos, podamos hacerlo con tiempo y no encontrarnos con que ya llegaron los bots, ya empezaron las desvinculaciones para que ahí tomemos conciencia, ¿cierto? Hay todavía mucho valor que los humanos tenemos para aportar, pero ese valor va a venir dado por tareas de mayor complejidad, de interacción con otros humanos, con otras personas y ahí es donde tenemos que poner el énfasis y el foco desde, al menos desde nuestra perspectiva así que les agradezco mucho por su atención.